Hora de herir susceptibilidades. ¿Quién sigue? El juicio a Genaro García Luna ha llegado a su fin. Fue declarado culpable de tres cargos de narcotráfico, uno de asociación delitiva y uno de declaraciones falsas. Todo en un tribunal de Estados Unidos, donde fue apresado en diciembre de 2019, apenas unos meses después de que el Chapo Guzmán fuera declarado a cadena perpetua también en Estados Unidos. García Luna fue el encargado de dirigir la lucha contra el narcotráfico en el sexenio de Calderón, o la guerra contra el narco en el sexenio del espurio, como lo ha llamado López Obrador. En este juicio mediático y movimentado en la mañanera, se han acusado a muchos políticos con los cárteles mexicanos de droga, incluyendo al expresidente Felipe Calderón, de quien no dudo que sí haya estado muy enterado, por lo menos enterado, de lo que su subalterno García Luna hacía. Luego es culpable de complicidad en los delitos de García Luna, por lo menos, porque como bien dijo López Obrador, no hay cosa que hagan los colaboradores que no sepa el presidente, por lo que México debería abrir una carpeta de investigación al respecto. Y si hay elementos suficientes para inculparlo de eso y otros delitos, llevarlo a juicio sin que se tenga que hacer ninguna consulta popular ni esperar a que un gobierno extranjero lo haga. Es cuestión básica de derecho y de verdadera soberanía nacional. Igual se han involucrado en este caso a Salvador Cienfuegos, quien fuera secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Peña Nieto. Pues de una vez a los dos, Cienfuegos y Peña Nieto, al mismo tratamiento, investigarlos, y si hay elementos suficientes, enjuiciarlos conforme a derecho, aunque la actual administración no los considere enemigos del pueblo, como lo hace con Calderón. ¿Qué otros grandes políticos son cómplices de aquellos cuatro? Gers Manero era jefe de García Luna en el sexenio de Fox, Omar García Gertschuf, secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México en esta administración, a pesar del caso a John Sinapan, que dicho sea de paso, ocurrió cuando encabezaba a la Policía Federal en Guerrero. Puedes investigarlos, sin importar si fueron, son o serán, del PRI, del PAN, o de Morena. Y seguirá la lista con Bejarano, Ebrat y la línea 12, Pío López Obrador, Ramiro López Obrador, Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, a quien pobladores de diversos municipios de la región de Tierra Caliente, de ese estado, han denunciado públicamente, de tener fuertes nexos con el grupo criminal, la familia michoacana. Lo siento mucho, pero así sea la hija de una persona muy próxima al presidente, deberá ser investigada esta acusación, y si hay elementos suficientes, procesarla conforme a derecho. Así también a los colaboradores de Laida Sanzores, gobernadora de Campeche, que fueron exhibidos en videos, recibiendo fuertes cantidades de dinero en efectivo, muy al estilo de Bejarano, y a la gobernadora Sanzores por complicidad, que seguro sabe perfectamente el origen y el destino de ese dinero, como Calderón y Peña Nieto supieron del destino dado por el cártel de los Guzmán. Además, en este mentado juicio, se han dado suficientes elementos para procesar a los capos de la mafia mexicana, por cohecho, incluyendo a los Guzmán, quienes eran a los que protegían Calderón, García Luna, Peña Nieto, y Cienfuegos. Sin más, a investigarlos y a juicio, y si de ahí surgen elementos para inculparlos de otros delitos, que así sea, por muchas visitas que haga ANLO a Badiraguato, Sinaloa. Y si insisto en repetir, conforme a derecho, es porque no se trata de lincharlos. Recuerda que existen leyes, reglamentos, procedimientos y demás cosas para asegurar que sea castigado quien deba ser castigado. Y no a cualquiera, así sea un acérrimo enemigo para el presidente, como lo es Felipe Calderón. Por cierto, no hay que alegrarse mucho por el veredicto dado a García Luna. Cierto que se está castigando a un político corrupto, una plaga para México. Pero en Estados Unidos, bajo las leyes de Estados Unidos. Y no en México, bajo las leyes mexicanas. No, no es una cacería de brujas que AMLO no quiere hacer bajo su sueño de abrazos no balazos. Es un principio básico de derecho que prima sobre el deseo de su egocentrismo. Incluso, hay que decirlo, un Estado de derecho que debe primar sobre los tres poderes de la Unión. No, no es hacer una cacería de brujas. Es cumplir con las leyes de México para que se establezca correctamente un Estado de derecho que acabe con los cárteles de droga y con, más peligrosos todavía, con cárteles de políticos que tanto daño han hecho a este país. Que de una vez se acabe la impunidad que goza la clase política, sin distinción de partido. ¡Gracias por ver el video!